Expreso el amor Y no me avergüenza decir Le das balance a quien soy El hombre te apasiona la fe en mi Y me alaga saber Que yo despierto cada parte de ti Y lograr comprender Que el objetivo es llegar a ser felices Me regalo una rosa Haría cualquier cosa Por ver mi sonrisa Por verme feliz No cree en el engaño Me toma la mano Me abro los brazos Y acorruca en mi Ay, ay, ay Je pongo a vivir sans toi Je t'aime mon amour You mean so much to me, baby Complementas el valor Eres tan fuerte y cuidas tanto de mí Al decirnos del amor Ni el hombre en mí tampoco la fe mentí Entienden que a este nivel Un simple roce no llega a enloquecer No existe error ni papel Uno en el otro vida es un solo ser Me regala una rosa Haría cualquier cosa Por ver mi sonrisa Por verme feliz No cree en el engaño Me toma la mano Le abro los brazos Y acorruca en mí Como tú Como tú Yo también creo en la sensibilidad Como tú También te extraño y lloro cuando no estás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Una rosa Que significa Todo Lo que somos O quizás Simplemente me regalo Una rosa Ay, bendito Sale a flote en mí Todo es de sentir Intercambiamos aire al a respirar Lo mejor de mí Depende de ti Y necesito más Como tú Como tú Yo también creo en la sensibilidad Como tú Te extraño y lloro cuando no estás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Siento siempre tú Siento siempre tú Uじゃ Siento siempre tú Música Buenas Y Quater 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 Quater